¡Te quiero, Velo! ¡Te quiero, Velo! Un minuto más, se va a jugar yo también. La pelota de Cerrito servida contra el área, sacan con golpe de cabeza en el fondo de Nacional, 45-20 de 46. Robó la pelota Franco Martínez con faul. Y Justo Hitch, tiro libre que toma rápido Nacional, buscando en las últimas, en las postremerías del primer tiempo, abrir el score. Avalona Cándido, Cándido entrega al medio. No puede esa bala, si puede Perujo, pero ahora puede de nuevo Cándido, que recortó muy bien y que va en cara a pelota al pie. Buen pase, el colombiano tiene gol mano a mano, viene Sigliotti. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! Este es mi amigo el Puma. Apareció Sigliotti entrando a tocar por el medio, Gran. Pero Gran jugada en el inicio de Cándido. Enganchando hacia adentro, vio el claro, puso a correr a Castro. Toma y hace hilo Puma. En las postremerías del primer tiempo abre la cuenta. Nacional ruge. El gran parque central ruge. El viejo Puma, Emanuel Sigliotti. Nacional tiene uno y pelea la apertura. Cerrito cero, ceros va el primer tiempo. Nacional no había cerrado bien una sola jugada en ataque. Con más espacio, con menos espacio. Pero siempre fallaba. En el instante previo, en el último centro, en la última bola. Sin embargo, esta la hizo muy bien. Encarada por Cándido. Otra vez en un buen rendimiento nacional. Es el que arranca y el que hace lo distinto en la jugada. Lo que genera sorpresa en Cerrito. Y después hay un par de pases consecutivos. Toque, movimiento. Buena ubicación. Y el Puma en el lugar que tiene que estar un goleador. Para mandarla a guardar. Y en un momento clave, darle la ventaja al equipo de Repeto. Y Cándido venía subiendo, venía subiendo, venía subiendo. Su rendimiento. Y venía subiendo en la cancha. Y hace una asistencia bárbara. Y Castro, sin ser egoísta, le mete la pelota al medio a Sigliotti. Arco libre y gol para Nacional. Pensé que podía haber posiciones adelantadas. De ninguna manera la hubo. Golazo de Cololo. 31 minutos, 30. Cerrito tira, pelotazos. Que despeja ahora, en este caso, la borra. La recupera el conjunto Uriberde. En la mitad de la cancha. La vienen jugando por el sector izquierdo para Villoldo. Villoldo al medio. Franco Martínez y la pelota. Va a venir otro bochazo. O no, apertura por el sector izquierdo. Mala forma. Recupera Lozano y a correr. Se va Nacional de contra. Lozano pone para el colo. Está el gol de Nacional. Fagundes al medio. Toma y hace lo colo. Viene. Gol. 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 De Nacional. Girando la bola va. Y sale colorado el once. Juan Ignacio Ramírez. Cuando la noche se iba. Y cuando Nacional no encontraba. Las respuestas no lo podía liquidar. Desde el banco vinieron las soluciones. Una asistencia muy buena, precisa y necesaria de Manuel. De Fagundes para el colo Ramírez que entró por el medio y definió notablemente. Abrió el botín derecho y la colocó a placer abajo. Sobre la izquierda del arquero Larrea que se volcó hacia su derecha. Y Nacional liquida la faena. Nacional golpea la mesa y estará en la definición de la apertura. Nacional tiene dos. Cerrito cero el colo Ramírez. Dos grandes noticias para Nacional en una misma jugada. La primera y principal cierra el partido. Termina con el juego. Va a ganar los tres puntos. Va a seguir peleando el campeonato. Y le pone todavía presión a Peñarol. Que juega en la jornada de mañana. La segunda gran noticia. El gol del colo Ramírez. Notable Fagundes. Cero egoísta. Además era lo que pedía la jugada. No pedía una definición del 32. Pedía una definición del número 11. Que se animó a controlar. Que aguantó hasta último momento. Que definió bien para poner, si no me equivoco, su primer tanto en el equipo tricolor. Y Nacional liquida el partido. Pero Nacional más que liquida el partido. Que creo que ya lo tenía liquidado porque Sarrito no pateaba el arco. Encuentra el gol de Ramírez. Que vaya a saber cuán importante puede ser para Nacional que Ramírez abra la canilla. No sé cuánto le durará. No sé si será tan importante. Pero estaba bravo, eh. Ya lo estaba resistiendo la hinchada. Golazo de Cololo. Bien, perfecto. Se liquida la noche del gran parque central que tiene 44 minutos del segundo tiempo. Willy Viola le contesta, le contesta Vilo. Informa óptica Rublio. Salud visual. Primer gol oficial de Juan Ignacio Ramírez que no convertía desde el 29 de enero. Cuando en el parque central y ante San Lorenzo por torneo de verano a los 27. Puso el 1 a 0 de un partido que terminó 2 a 2. En Nacional entró a Tormín por Castro. En Cerrito lo hizo Miguel Sosa por calzada. La pelota del tricolor por el sector izquierdo. Allá va el pase profundo. Llega Camilo, línea de fondo. Gol. 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 De Nacional. Otra vez. Vis del colo. Juan Ignacio Ramírez. 1 y 1. Como en su camiseta el once. Entró por el primer palo. Y no sé si no fue incluso con algún gesto técnico muy bueno. Casi que de taco. Dejo de esa grado. A la rea y una subida más de Camilo. Para meterle el centro. Y Nacional con tintes de goleada. Un partido malo. Pero no importa. El hincha se va a pipona. Y a esperar a ver cómo se refiere la apertura. Nacional 3. Cerrito 0. Otra vez el colo. 45 y medio del complemento. Otormina aprovechó perfectamente el movimiento de Candido por afuera. Jugó con ese movimiento. Soltó la pelota para aprovechar y capitalizar esa trepada una vez más de Candido. Que pone una muy buena pelota para el colo. Que define soberbio. Las cosas que tiene este deporte. Las cosas que tiene el fútbol. En prácticamente 20 partidos que ha jugado a lo largo de la temporada nacional. El colo por diferentes factores no había podido marcar. Ni uno. En 6 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 4 minutos. Ya tiene 2. Y yo decía recién. No. Se le abrió la canilla. A ver cuánto dura. La canilla siguió abierta. No la cerró. No la cerró. Un golazo. Un golazo por toda la jugada. Y por cómo define el Colo Ramírez. ¡Golazo de Cololo!